Las Bibliotecas Carlos H. Morales y Manuel Antonio San Clemente de la Ciudad de Buga recibieron un importante inmobiliario con el que se beneficiarán estudiantes y comunidad en general. La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero realizó la entrega de diferentes mobiliarios a las Bibliotecas Carlos H. Morales y Manuel Antonio San Clemente tras las gestiones de la Administración Municipal de Guadalajara de Buga. Hemos recibido mobiliario tanto en estantería como en mesas para la Sala General como para la Sala Infantil de nuestras Bibliotecas Carlos H. Morales y Manuel Antonio San Clemente. ¿Cuál es el propósito? Lo decía yo hoy precisamente cuando estábamos en la entrega del programa de alimentación escolar PAE. Todos los esfuerzos que tengamos que hacer para que nuestros niños permanezcan en su proceso educativo. Las salas están listas para la atención al público siguiendo todos los protocolos de bioseguridad en la que los usuarios encontrarán 92 mobiliarios totalmente nuevos. Para que nuestro joven no abandone las instituciones, para que se fomente el hábito de la lectura y con ello le ganemos el pulso al ocio, a la drogadicción y a la violencia, tendremos que hacerlo. La invitación es a que estos espacios permanezcan en el tiempo y nuestro trabajo desde la Secretaría de Cultura, desde la Coordinación de Bibliotecas y desde el señor alcalde vamos a tratar de mantener estos espacios en óptimas condiciones para que las personas se beneficien al máximo. Entre la Biblioteca Departamental y el Ministerio de Cultura, entregaron material bibliográfico actualizado para los lectores que acudan a estas dos bibliotecas municipales.